Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Comenzamos. En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Para ello hemos tomado como referencia el examen de EBAU de Murcia de septiembre de 2018. Antes de comenzar, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos para hacer un buen examen. El primero es que en el enunciado del ejercicio hay que poner tanto el número como el apartado al que se refiere, porque no hay tiempo para escribir el enunciado completo. El segundo es que se debe escribir tanto la palabra como el número de referencia de esa palabra que vendrá señalado entre paréntesis. El tercero es que no se deben utilizar ni números ni abreviaturas en la respuesta. Por último, ¿más que un consejo es una indicación? En la pregunta de morfología aparecerán palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve se hace así para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También hay que tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos. Con respecto a la pregunta de morfología, se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc., es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Recuerda que para analizar bien las palabras señaladas es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración para saber cuál es su categoría gramatical, ya que muchas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que se encuentren. Vamos a comenzar con la opción A. La pregunta a la que hace referencia el apartado de morfología es la pregunta número 2 de conocimiento de la lengua. El apartado 2.2 nos indica que debemos realizar el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración. Da lo mismo, a estas alturas, que quien venga por la acera sea mujer, niño, anciano o joven de su mismo sexo y edad. Las cinco palabras señaladas para analizar morfológicamente son La primera palabra es éstas. De los demostrativos hemos de indicar si son determinantes o pronombres. Cuando aparecen pospuestos se asimilan más a los adjetivos, como en el caso del día ese. También hemos de indicar si son de cercanía al hablante, de lejanía o de distancia media. Su número y su género. La segunda palabra es alturas. Es un sustantivo común, femenino plural. Del sustantivo diremos si es común o si es propio. En el caso de que sea común, indicaremos también su género y su número. La tercera palabra para analizar es venga. Es una forma del verbo venir, de la tercera conjugación, está en tercera persona del singular, en presente del modo subjuntivo y en voz activa. Del verbo indicaremos a qué conjugación pertenece, el tiempo, modo, aspecto en el que está, su número, su persona y la forma en el caso de que sea también una forma no personal, si está en infinitivo, gerundio o participio. La cuarta palabra es por, que es una preposición. De las preposiciones solemos indicar que son ese tipo de categoría gramatical, es decir, que son preposiciones. Y por último tenemos y, que es una conjunción coordinante copulativa. De las conjunciones indicaremos si son coordinantes o si son subordinantes. Y dentro de ellas, el tipo de coordinante y el tipo de subordinante. Además, si son locuciones conjuntivas, también las analizaremos. De esta forma quedarían analizadas las cinco palabras propuestas en la opción A. Recordamos que hemos de indicar el número de la palabra y la palabra analizar, sin utilizar ni números ni abreviaturas. En la opción B, la oración sería la siguiente. No han sido pocas las ocasiones en que machistas recalcitrantes intentan justificar que determinadas vestimentas femeninas son una provocación. Las cinco palabras propuestas para analizar son La primera palabra para analizar de la opción B es NO. Es un adverbio de negación. De los adverbios tenemos que indicar solamente qué clase de adverbios son según su significado. Así tendremos adverbios de cantidad, de lugar, de tiempo, de aspecto, modo o manera, afirmación, negación y duda o probabilidad. En segundo lugar tenemos ANSIDO. Es una forma del verbo SER, de la segunda conjugación. Está en tercera persona del plural, en pretérito perfecto compuesto, del modo indicativo y en voz activa. Ya hemos indicado en una diapositiva anterior lo que hemos de decir del verbo. La tercera palabra es RECALCITRANTES. Es un adjetivo calificativo, femenino plural y tiene una terminación. De los adjetivos hemos de indicar el género, el número y su grado. Puede estar en grado positivo, comparativo o superlativo. También indicaremos si tiene una o dos terminaciones. Una terminación, tanto para el femenino como para el masculino, o la terminación A para el femenino y la O para el masculino. Además, completaremos la clasificación indicando si son adjetivos calificativos, relacionales o si son adjetivos sustantivados. La cuarta palabra es VESTIMENTAS. Es un sustantivo común, femenino, plural. De los sustantivos también hemos indicado en una diapositiva anterior cómo hemos de analizarlos. Por último, tenemos UNA. Es un artículo indeterminado, femenino, singular. De los artículos indicaremos si son determinados o indeterminados, su género y su número. Y en el caso de que nos aparezca una forma contracta del artículo, también tendremos que analizarla. De esta forma quedarían analizadas morfológicamente las cinco palabras de la opción B. Es muy importante que recuerdes cuatro cuestiones que hemos abordado en este vídeo. Que debes comprobar el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical. Que no podemos utilizar ni números ni abreviaturas en el análisis morfológico. Que hay que copiar el número de la palabra y la palabra que hay que analizar. Y que se debe poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere. Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU. Y que puedas recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!